El secretario de Economía y del Trabajo habló sobre las remesas que llegan a Chiapas gracias al trabajo de compatriotas que se van a erradicar a otros países, cuya cifra en 2022, de acuerdo con el Banco de México, fue de 3.153 millones de dólares. ¿Esto es bueno o es malo, secretario? No es algo que presumamos, pero ayuda mucho. Si las remesas al final no es algo que este gobierno lo presuma, que ayuda mucho a la reactivación económica y sin duda ayuda mucho. Les doy un dato, cerramos en más de 3.000 millones de dólares de remesas en el 2022, nos ubicamos en el lugar número sexto a nivel nacional en recibir remesas. El funcionario estatal dijo que se trabaja para que existan condiciones laborales y que así las y los chiapanecos no tengan que irse del Estado. Eso habla de que finalmente mucha gente tuvo que salir en su momento, se están generando condiciones y eso nosotros creemos que en la medida que se empiecen a tener empleos, inversiones en Chiapas, pues la gente no va a tener por qué salir. De acuerdo con el Banco de México, en este 2023 al corte de marzo, Chiapas ocupa el cuarto lugar en remesas con 958.1 millones de dólares, lo que significa un incremento al pasar del 4.8% en 2022 al 6.9% en este año. Con respecto a la situación que guarda el Estado en el rubro de generación de empleos, aseguró que la cifra va a la alza. Hay un dato que habla, que es el reflejo de la parte económica. Recibimos el Estado, lo más que se habían generado de empleos antes, las cifras récordes eran 227.000 y cacho empleos. Ahorita estamos en 245.700, 18.000 empleos más, y estamos a cuatro años, seis meses. Es el último dato que tenemos al mes de julio que generamos 1.800 empleos más. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.